En la actuación de hoy, ¿qué tal ha sido el público? Era un público exigente, pero al final han participado todos y han participado cuando hemos hecho la representación del cuento de sombras, han participado todos al final. Y muy bien, se han aplaudido todos. Sobre las respuestas que pretendíais obtener, sobre las preguntas que habéis hecho sobre la actuación, sobre la violencia y todo eso, ¿os han respondido más o menos lo que esperabais? Mucho más, sí. De hecho, hubo tipos de violencia que no habíamos pensado. Sí, no lo habíamos pensado también. Es que es lo único que se me ocurre. ¡Bravo! ¡Qué muy bien! Y se ha hecho un pleno tuyo, partiéndote de riqueza. ¡Echo por Eko Badabur! ¡Hola! ¡Hola! ¿Os gusta contar cuentos? Nos encanta. Sí. Nos gusta un montón. ¿Nos contáis algo sobre lo que hacéis? ¿Todas? ¿Encaje o lo que hemos hecho hoy? Eh, hoy y encaje. Venga, cuéntanos lo que hemos hecho hoy. Bueno, pues hoy hemos estado haciendo un cuento a base de sombras. Eh, que trataba sobre la violencia. Y hemos intentado que los niños sean capaces de identificar en qué momentos ocurren esos conflictos. ¿Y qué harían si son testigos de un momento de violencia? Aunque no sea su amigo o sea un compañero, ¿qué harían? Y hemos hecho un debate, también les hemos dejado practicar las sombras con el cuento. Y se lo han pasado muy bien. Lo han pasado muy bien. Sí. Y encaje, pues bueno, hacemos cosas un poquito así, desde la parte de la animación a la lectura. Los cuentos los utilizamos para temas de resolución de conflictos, de identificación de emociones, de cosas que a lo mejor ellos puedan identificar en su vida diaria. Y sí que por la parte más del ocio, del tiempo libre, que tenga que ser todo en equipo, que de verdad fomente ese tipo de actitudes. ¡Gracias!